India de raza cautiva, Anacaona de la reacción primitiva Anacaona hui tu voz, como lloró cuando vivió Anacaona hui la voz de tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó Anacaona, India de raza cautiva Anacaona, de la reacción primitiva Anacaona, India de raza cautiva Anacaona, de la reacción primitiva ¡Vaya! ¡Sala! Anacaona, de la reacción primitiva India de raza cautiva, Anacaona, de la reacción primitiva Recondiendo, reconociendo lo que pasó La tribu, la tribu y el Nuevo Donal La tribu, la corona La tierra, la corona La tribu Ladies and gentlemen, Proco, God, Colombia Y del Piano, Dulmay, Vilco, Vitorrián ¡Fuera! ¡Mira escala! ¡Claro bonito, mixto! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!